Bienvenidos a este nuevo video del curso de Moodle para docentes en esta ocasión te voy a enseñar a como recuperar la contraseña cuando se te ha olvidado es muy sencillo simplemente le decimos acceder y aquí abajo cuando nos pide el nombre de usuario y contraseña le decimos olvido su nombre de usuario o contraseña hacemos un clic en link y nos aparece la siguiente página nos pide que recordemos nuestra contraseña usando el nombre de usuario si lo recordamos o el correo electrónico con el cual nos registramos entonces vamos a usar la opción de dirección de correo electrónico que es la más sencilla en este caso yo voy a usar mi correo electrónico por lo general es el correo electrónico de la institución le decimos buscar me dice que se nos ha suministrado el nombre de usuario y el link para cambio de contraseña en nuestra bandeja de entrada entonces vamos a entrar a nuestro correo electrónico listo como vemos pues al entrar al correo electrónico ya aparece nos aparece que ha llegado un correo nos dice hola Edwin nos dice que hemos solicitado un restablecimiento de contraseña nos dice que el usuario es Eortiz y que podemos restablecer la contraseña aquí le hacemos un clic acá en el link para restablecer la contraseña aquí abajo nos aparece el nombre de usuario nos lo informa y dice cual es tu nueva contraseña pues podemos colocar una contraseña que tenga el nivel de seguridad exigido mire que nos dice que la contraseña debe tener al menos ocho caracteres al menos un dígito al menos una letra minúscula al menos una mayúscula y al menos un carácter no alfanumérico entonces como ven debemos cumplir con esta norma le decimos guardar cambios le digo continuar y ya yo pude entrar ahora para comprobar le digo salir digo acceder me dice que el usuario era eortiz digito la contraseña la nueva la que acabo de escribir y le digo acceder y listo me aparece el acceso a mis cursos en la plataforma bueno espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente video y 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